Así no. Buenas noches, ¿cómo anda toda esta gente linda? ¿Bien? A ver, una pregunta, ¿por qué el sector de Bodani anda mejor que el mío? Dijeron, bien con toda la fuerza. ¿Cómo anda mi sector? ¿Bien? ¡Ay, me gusta un poquito más! Bueno, bienvenidos al show de Bodani, tributo al rock nacional, a Soda Estéreo, a todas esas bandas que pertenecían a los 80, a los 90, ¿por qué no? Muchos de ustedes no habían nacido, pero esta canción es un clásico y se lo he escuchado a otras bandas del rock nacional. Muy buenas noches, señor Bodani. A ver. Hace frío y estoy lejos de casa. No hace tiempo, a ver. No hace tiempo, no hace tiempo, no hace tiempo, no hace tiempo, no hace tiempo. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un covete en el pantalón, mi voz está tan fría, Como la nieve a mi alrededor, mi voz está tan blanca, Que ya no sé qué hacer, hay que hacer palma, noche de viernes. ¡Oh! ¿Cómo dicen? La noche te peneba con la lluvia de los soles. A ver, mi sector, vamos. ¿Cómo qué? Como un peón, cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, Estás mojado, ya no te quiero. El estipo, voy a su suma estrella, Una estrella nunca que todos se reimaginan. Si te preguntan, vos no me conocías, oh no. Tengo un covete en el pantalón, Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer, Hay que hacer palma, noche de viernes. ¡Oh! ¡No! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Ah, ah, ah! La noche te peneba con la lluvia de los soles. ¿Mi sector dice? ¿Cómo qué? Está más fuerte que el tuyo, vamos. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, Estás mojado, ya no te quiero. Vamos con el tuyo. Vamos, ¿eh? Vamos. La noche te peneba con la lluvia de los soles. ¡A ver ahí! ¿Cómo qué? Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, Estás mojado, ya no te quiero. ¡Ah, ah, ah! ¡Pues más, por favor! ¡Oh, oh, oh! Yo te peneba con la lluvia, no, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah!